Bueno, hoy en este vídeo os voy a enseñar un poco el funcionamiento en modo secuencial y comentar algunas cuantas cosas, ¿no? A ver, a ver si no me dan aquí la hostia Bueno, el modo secuencial, es decir, el modo manual dentro del cambio ICR Funciona como la mayoría de los cambios secuenciales Empujas la palanca hacia atrás y subes marcha Empujas la palanca hacia adelante y reduces marcha Voy a contar esta una que me gusta Tiene algunas particularidades, ¿vale? Y algunas veces salen algunas dudas que no vienen explicadas en muchas de las pruebas que podéis ver por ahí Por ejemplo, si vosotros vais en una marcha, aceleráis demasiado ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si vosotros estáis metiendo un régimen excesivo en el motor, él automáticamente va a cambiar ¿Vale? Tiene ese mecanismo de protección Lo mismo sucede con las reducciones Si vosotros vais circulando, os acercáis a un semáforo Como ahora, por ejemplo, tomo un semáforo y ahora voy en cuarta Bueno, la tercera para reducir Voy frenando, voy frenando Y sin necesidad de tocar más Freno Y el coche automáticamente pasa a primera ¿Eso qué quiere decir? Que vosotros cuando vais circulando No os tenéis que obsesionar con andar reduciendo Cuando vais llegando a un semáforo No quiere decir que tenéis que ir dándole a la palanca 5, 4, 3, 2, 1, no Vosotros vais como si fuera un cambio manual Es decir, vosotros cuando vais con un cambio manual A lo mejor llega un semáforo, ya lo dejáis en tercera Y vais frenando, frenando, frenando Al final pisáis en grave Y una vez que está el coche detenido Ya dejáis otra vez la primera El coche durante todo el tiempo que estéis manejando el cambio de forma manual Os va indicando aquí en el salpicadero La marcha recomendada Os va indicando arriba y abajo Hay que tener en cuenta que el coche siempre va a querer ir en el modo más económico posible Y a veces, dadas las circunstancias Pues nosotros no queremos ir en un modo tan económico Y necesitamos ir con unas prestaciones un poco mayores Así que Yo mi consejo es que si queréis ir en plan económico Pues que lo pongáis directamente en automático El modo secuencial está muy bien Bueno, sobre todo si vas circulando por carreteras secundarias Si quieres llevar un ritmo un poco más alto Y así evitas ciertos cambios innecesarios Que te va a hacer el cambio automático Ten en cuenta que De hecho las instrucciones del propio coche te lo recomiendan Que si estás por una carretera en circunstancias un poquitín extraordinarias ¿Vale? Un puerto de montaña muy Muy marcado Una zona con muchos cambios de desnivel Que tan pronto estás subiendo una cuesta Como bajando Y estás haciendo cosas Pues entonces ahí sí que te recomiendan Utilizar el modo secuencial Básicamente porque A ver Si tú estás circulando Vamos a poner Estás saliendo de una curva Y tú vas, digamos, en tercera Y ves que unos metros más adelante Viene otra curva Y vas a tener que tomar también en tercera O sea, si viene un pequeño trozo Llano El coche a lo mejor va a tender a meterte ya a la cuarta Incluso a la quinta si es necesario Y claro, tú cuando llegues Vas a tener que frenar más Y el coche va a tener que reducir Entonces estás perdiendo el tiempo Y estás obligando al coche a hacer una serie de cambios Que son totalmente innecesarios Entonces para esas circunstancias Sí que está bien El modo secuencial A ver, también es verdad Yo ya he subido el puerto de pajares Con el coche en modo secuencial En modo automático Perdón, quería decir Y tampoco le ha costado mucho al cambio Adaptarse No ha habido problemas Pero sí que es verdad Que en determinadas carreteras Que son un poco sinuosas En las que a lo mejor hay muchos cambios de ritmo Tan pronto vienen rectas largas Como hay curvas muy cerradas Pues ahí igual Sí que es más cómodo llevar el cambio secuencial También porque en viajes largos Si estás por carreteras secundarias Pasa una cosa Que no estás utilizando el freno motor Tanto como tú lo harías con un cambio manual Es verdad que el coche En ese aspecto El cambio en modo automático Funciona muy bien Y hace bastantes reducciones Y bien, funciona muy bien Pero siempre es más cómodo La reducción que tú puedas hacer Pues cuando tú quieres Entonces en esos casos Sí que recomiendo utilizar el modo secuencial Por lo demás Ahora estoy conduciendo con secuencial Y bueno, pues como cualquier coche manual La única cosa es que no voy pisando el embrague Y lo que os decía Si vosotros os pasáis acelerando El coche lo que va a hacer es subir una marcha Si vosotros el coche se queda demasiado muerto Porque le estáis frenando demasiado Y estáis en una velocidad demasiado larga Pues el coche lo que va a hacer es reducir esa marcha En caso ya, como dice el otro De un poco de que te estés pasando De que lo estés forzando demasiado Entonces para prevenir cualquier altercado Pues él se adelanta a ti Lo mismo sucede si tú por ejemplo Vas circulando y vas a pocas revoluciones Y intentas subir una marcha Pues el coche te va a decir que nanay Te va a parpadear el numerito de la marcha Que quieres meter Te va a parpadear y se va a quedar en la marcha anterior Y lo mismo sucede para reducir Si tú estás circulando Joder, con los doble fila Si tú estás circulando Y de repente Pues intentas reducir demasiado Pues lo mismo El coche no te va a reducir Te va a parpadear otra vez Y te va a decir que nanay Que frenes un poco Así que bueno Yo la verdad que me gusta El de modo secuencial me gusta También lo que sí he podido Darme cuenta Es que en modo secuencial Cambia un poco más rápido Que en modo automático Quizá por lo mismo Que decíamos antes En modo automático El coche siempre va a buscar La conducción más económica posible Y más suave Mientras que en modo secuencial Digamos que se sobreentiende Que lo que buscas Es un poco más de prestaciones O un poco más de conducción deportiva Así que Pues Era simplemente un poco para comentaros Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!